Soy hija de César Ávila Lara, detenido y desaparecido el 27 de septiembre de 1973 en la ciudad de Osorno. Soy hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido y desaparecido el 6 de noviembre de 1975. Soy sobrina de Raúl Montoya Vilches, detenido y desaparecido el 21 de julio de 1976. Soy familiar de Manuel Recabarren Rojas, detenido y desaparecido el 30 de abril de 1976. Soy compañera de José Julián Peña Maltés, detenido y desaparecido en septiembre de 1987 junto a cuatro jóvenes más. Soy hija de Manuel Antonio Carreño Navarro, detenido y desaparecido el 13 de agosto de 1974. Soy hermana de Iván Sergio Carreño Aguilera, detenido y desaparecido el 13 de agosto de 1974, de tan solo 15 años de edad. Y es que el recuerdo revive en la inmensidad de este manglar, aquellos nuestros años libres, perdidos entre arena y mar. Y el potente azul del cielo está lejos de mi despertar. La caravana trajo el hielo que te llevó a la eternidad. Quisiera estrechar tu mano en este eterno donde están. Padre, hijo, amigo, hermano, te esperan los brazos de mamá. Y esta ofrenda canto al viento, esperando así verte llegar. He dado vueltas al desierto, buscando tu triste andar. Y esta amargura que aprieto contenida en un grito de sal. Son tantos los que no volvieron y en memorias revivirán. Quisiera estrechar tu mano en este eterno donde están. Padre, hijo, amigo, hermano, te esperan los brazos de mamá. Padre, hijo, hermano, te esperan los brazos de mamá. Los desiertos esperando que regreses No volvieron a sus brazos Quisiera estrechar tu mano en este eterno donde están Padre, hijo, amigo, hermano Te esperan los brazos de mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video